Tiempo. Eso es competición, es madurez. Y eso se va agarrando con los partidos, se va agarrando con la experiencia. Pero, yo me repito muchas veces, pero no podemos olvidar que tiene 18 años y que juega con una madurez impropia de su edad. Y con un gran atrevimiento. Pero, evidentemente, él tiene mucho tiempo para afinar muchas de sus virtudes. No lo pensamos así. La verdad, nosotros afrontamos todos los partidos de a uno, como van llegando. Tenemos muchas competiciones abiertas, tenemos tres competiciones abiertas. Y la única manera en la que tenemos de enfrentarlos es enfocarnos en lo que sigue, en lo que viene. Y sí, es un tópico, pero es así. El partido más importante es el siguiente. Este ya pasó. Lo hemos ganado porque lo trabajamos de punta a punta, los 90 minutos, todos los jugadores. No solamente los que iniciaron, sino las tres sustituciones, que entraron todos muy bien. Y esa es la manera de competir por todo. La única forma que hay de competir por todo. Así que estoy muy contento por cómo trabajaron todos los jugadores el partido. Estaba pletórico en el vestuario porque marcó. Y aparte, me encantó cómo entró Gareth al partido. Y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo. Y también cuando nos quedamos con 10 jugadores, cumplía una doble fusión arriba. Me pareció fantástico su partido. Ustedes tienen muchos más ojos que nosotros estamos allí. Y lo que yo vi es cómo ha trabajado Gareth. Cómo ha entrado a comerse la cancha. Y cómo jugó con rabia. Y cómo jugó para ayudar al equipo. Y nos dio la victoria a él. Estoy muy contento por cómo jugó y por cómo entró. Después, que se rellenen los goles como quieran. Que los hagan. Nosotros siempre ponemos el foco en lo positivo. Lo negativo para corregirlo. Pero lo positivo es cómo trabajamos el partido. Para llevarnos los puntos. Hacía varios años que no se le ganaba al Levante. Y este sabemos que es un campo muy complicado. Un equipo que juega con un esquema muy definido y lo maneja muy bien. Que no se le pueden ceder espacios porque te hace mucho daño al contragolpe. Y hoy, en ese sentido, hemos hecho un partido muy serio. Y nos llevamos los goles. Creo que pudimos marcar antes. Si Vini marcaba una de esas oportunidades que hemos generado. En transiciones, en robos altos o en creación. Y el resultado hubiera sido más abultado. Eso no quiere decir que el partido no haya sido muy difícil. Por supuesto que lo es. No me esperaba otra cosa.